1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vagando otra vez por la oscuridad Escapando de vez, en caminos del mar Hoy no quiero saber dónde van a estar Entiendo su poder, guiando sin piedad Una pandilla de los del bosque me atajó Y ahora estoy con vos, curando mi dolor Alizan su cabello en la oscuridad Su whisky se acabó Y ahora van por vos Una pandilla de los del bosque me atajó Y ahora estoy con vos, curando mi dolor Una pandilla de los del bosque me atajó Y ahora estoy mejor Y ahora estoy con vos Buenas noches Gracias 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 Gracias